En México vuelan los padres de los normalistas de Ayotzinapa a Suiza, esto debido a que en la semana la PGR que es la encargada del caso dio por cerrado el asunto sobre este hecho, pero los padres no están del todo conformes con la decisión, de modo que expondrán el caso iguala al comité de la UNO en Ginebra. Señores, mucho ánimo y esperemos que su movimiento sea escuchado, por mi parte seguiré al pendiente para poder apoyar en lo que pueda a comunicar lo que vaya ocurriendo, seguimos al pendiente. Soy Saulo Crono y esto fue Crono Noticias, nos vemos en el siguiente video, pero no olvides regalar sonrisas, sin saberlo puedes alegrar el día a alguien, solo eso, sonriendo, hasta el próximo video y los dejo con unas cuantas recomendaciones, hasta luego.